Hola a todos y todas, hoy os traigo la paz del mes de octubre y bueno pues vamos con el vídeo Bueno, uno de los primeros libros que leí fue La ladrona de libros de Markus Zusak, es un libro que me ha encantado, lo saqué de la biblioteca por eso no habrá salido en ningún bujol y es un libro que me ha encantado sobre una niña alemana en la época nazi con lo cual si os gustan los libros históricos de esta época os va a encantar También leí El extraño caso de Doctor Jekyll y Mr. Hyde, una novela gráfica adaptada por Carl Bowen de Latin Books Bueno, nos cuenta la historia de este doctor pero de una forma muy muy breve y sirve para introducirte todo el mundo de la novela y hacer que te intereses mucho más, a mí me ha encantado Bueno, también me leí, tengo que cogerlo para mirarlo, todas las canciones del rock, el número uno de la trilogía del otro lado de Beatriz Barón Es un libro que me encantó, al que encontré un par de fallos que quizás se deberían pulir pero en general está bien y te hace quererle la segunda parte al acabar el libro También leí un relato que había gratuito en Amazon en Kindle, Lauri de Stephen King Aprovechando el Kindleazón y me encantó, es una historia corta Tiene unas treinta y pico páginas aproximadamente y va muy en la línea de Stephen King También me he leído Los Reyes Malditos 1, El Rey de Hierro de Maurice Drouin Creo que son como ocho libros, me ha encantado, te muestra la vida tal cual es en esa época Cómo se relacionan todos, es una cosa que me ha encantado Además se ve súper rápido, ya que los capítulos creo que no pasan de diez páginas y me encantó También leí El Diablo en Florencia de Óscar Soto Colás Es un thriller, una novela negra por así decirlo, pero ambientado en la Edad Media Sí, en 1556 en Florencia Y hay unos asesinatos de unas niñas que hay que resolver Pero no todo será perfecto y es un libro que me ha encantado también Otro de los libros que ha acabado ha sido El Bazar de los Malos Sueños de Stephen King Un conjunto de unos 20-25 relatos aproximadamente Que me ha encantado, lo único malo es que tienen bastante diferencia de extensión Los hay desde 15 páginas hasta 50 Y los de 50, por no dejarlos a medias, quizás estaría bien hacerlos un poco más cortos O dividirlos en capítulos, pero me ha encantado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!